Roger Stevenson, a su esposo le cuento con ex concursante del desafío. Hace un tiempo, Roger Stevenson reveló al programa de Diva Gesurum se dice de Mickey a la pirula. Después de terminado el desafío 2006, le inventaron un cuento amoroso con quien ahora es su esposo. El político barranquillero Alfredo Varela. Bea también, se conocieron en el desafío, se casaron y tuvieron tres hijos, así lucen. Yo vine a conocer a Alfredo cuando ya terminó el desafío. Cada uno se fue para su casa. Porque se acabó el desafío, revivió aquel momento. Además, Roger Stevenson reveló que después de esa primera llamada Alfredo Varela la siguió buscando para conversar. Acá la reveladora entrevista que concedió Roger Stevenson en Barranquilla. La ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, Carolina Ángel, concurso en el reality en 2006. Año en que Alfredo Varela se quedó con el brazalete el jugoso premio de 300,000. 0,000 de pesos por ser el ganador de la guerra de los estratos. Así luce en la actualidad la joven pereirana que en su perfil de Instagram figura como ama de llaves y mayordomo. Trabajo que desempeña, al parecer, lejos de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!